Hola, hola, ¿qué tal gente? Bienvenidos y bueno, pues el día de hoy les traemos una recopilación de videos anteriores y bueno, pues lo que se vive aquí los días viernes en la Plaza de Toros y de Ganado de San Antonino Castillo Velasco así que si ustedes quieren venirse a dar una vuelta a comprar o a vender animales o carros o algún tipo de producto pueden venir a darse la vuelta los días viernes de plaza que sería el día de mañana hoy jueves estamos compartiéndoles este video y bueno, pues no sé si ustedes ahora sí que estén viendo el video en el día exacto que se está subiendo este video o lo están viendo después, déjenos sus comentarios si a ustedes les interesan los precios, en este video no estamos subiendo animales con precios únicamente estamos recopilando videos y bueno, pues en un próximo video estaremos subiendo precios a algunos animales, de en cuanto andan y todo ese rollo para que pues vengan, vengan aquí también y si es que ustedes van a comprar algún día animales, pues también se den una idea de cuánto valen, cuánto cuesta cada uno de estos y bueno, pues así es amigos, saluditos para todos, bienvenidos a su canal Neostradiciones no olviden suscribirse para recibir los próximos videos, las próximas notificaciones saluditos recuerden que los días viernes les realizamos en vivos saludos para ahí, para que pregunten, ahí para que se cuestionen saludos para que consiguen saludos y dadas como saludos saludos para queEEPS saludos, saludos y saludos 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 saludos en el área de las condiciones saludos saludos ¡Gracias! 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 la vida está a punto de operarse el señor, la señora, que Dios no lo quiera ya está a punto de viajarse ya no sabe qué hacer porque el señor ya lo está trabajando bien el señor, la señora que el hígado inflamado que el hígado brazo lo tiene bien estombrado y esta vitamina marina ya tomaste bastante medicina, ¿verdad? uno de los de las mujeres ya tomaste bastante medicina y en vez de que veas que tu maldita enfermedad se vaya y se aleje pues ve que se apodera más de tu cuerpo de tus fuerzas el día de hoy te recomiendo un extracto toma tina extracto natural de arándano para quitar tu enfermedad crónica para quitar todos tus problemas porque tú ya estás bien cansado bien aburrido ya tomaste de todo, ¿verdad? acércate, te voy a jugar un poquito tómate de esto para quitar tu enfermedad encima para rebajarte los niveles de azúcar porque mucha gente trae azúcar hasta ¡Predio! la boca bien se ve la verdad y el señor es mucha sed pero tú mismo una cosa no te ofendas al resto todo el agua que tomas está secando es lo que te está dejando bien el gallito es lo que te está acabando y por eso ya sufres del riñón porque el riñón está trabajando de más que no levantaste la cintura y los pies mira como yo lo recomiendo para quitar todos los niveles de desinflamada o sufres Dios no lo quiera de piedras en la círcula pilar ten cuidado te recomiendo que tomes el extracto de arándano para quitar tu enfermedad de desinflamado si Dios no lo quiera sufres de la inflamación problemas de colitis sufres de gastritis y a veces el estómago te arde bastante tienes problemas de la próstata mucha gente sufre del problema de la próstata y no sabe qué hacer ya se desespera ¿verdad? mucha gente sufre de infecciones de mias urinarias o Dios no lo quiera ya te detectaron y otras personas con respeto que ya no detectaron la masticatoria de la diabetes ya están siempre ocupadas porque no quieren comer y van a tomar el extracto y van a tomar el extracto ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ah, sí? No, es que hay varios, ¿eh? Son tres chavos que graban. ¿Ah, sí? Ajá, entonces uno de Oaxaca, uno es de aquí de San Antonino y yo soy de Coatlán. Ajá, pero sí, son diferentes. Hasta luego. Ajá, pero sí, son tres chavos que graban. 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 Gracias por ver el video No, no tengo nada aquí. 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 No, no, no tengo nada aquí. 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 No, no, no tengo nada aquí. 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 No, no, no tengo nada aquí. No, no tengo nada aquí. No, no, no tengo nada aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.